Noticias de José Pedro Varela 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 vamos a estar en su lugar. ¿Desde pequeño les gusta esto de trabajar con... o sea, hacer cosas para la sociedad, ¿se sienten con ganas de hacerlo? ¿O es el momento de, ahora por la juventud, estar divertido? ¿O ya lo sienten desde chicos de hacer cosas por la sociedad? A mí en especial me gusta por el agradecimiento que te da la gente después y la cara de felicidad. Por ejemplo, los chiquilinos ahora cuando terminan de jugar, es el momento, para mí es buenísimo. Bueno, terminamos, ¿vieron que era fácil? Era fácil. Muchísimas gracias y que les salga todo barro, que veamos unos niños ahí con mucha alegría. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy amable. Seguimos mirando la fiesta. Bueno, ya estuvimos con los chicos de Interac, que ya los vamos a ver que están preparados para esto del Día del Niño. Y acá está InfoDíaz TV, Canal 2 de Las Cano presente, como siempre. Televisión con contenido. ¡Suscríbete! 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 Gracias, se dice. 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 Y en la mayoría de los casos, el abusador es hombre y es parte de la familia. Un 88% de los casos de violencia no pasan solo una vez. Se repiten, y se repiten, y se repiten. La violencia contra niñas, niños y adolescentes está cerca. Existe cuando la vemos, existe cuando no la vemos, y existe aunque no queramos verla. Cambiar esta realidad depende del compromiso de todas y todos. Mujeres unidas, Patricia Silvera. Bueno, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a tu audiencia. Y acá estamos una vez más haciendo un espectáculo que va a estar muy, muy bueno. Por la presentación, vemos que están ataviadas de una forma que arrancamos la nostalgia. Arrancamos el mes de la nostalgia, se viene la noche de la nostalgia. Y bueno, en Mujeres Unidas no podía quedarse atrás, ¿verdad? Entonces, estamos bloqueadas por los años 70. ¿No? Viste mis compañeras cómo están, bonitas, hermosas. Y este, así que estamos para la noche de la nostalgia. No es de noche, es de tarde, pero estamos. Es choco-música, o sea, tenemos todo lo que ustedes brindan siempre. Sí, chocolate, pastel, repostería, todas esas cosas. Pero aparte, música, música. Y lo vamos a ver después en el video. Pero ahora vamos a anticipar en el comienzo la nota que se está poniendo muy bueno. Muy, muy bueno. Viste que se está llenando el salón. Bueno, la gente que ya está empezando a armar lo que va a estar actuando. Así que va a estar muy bueno. Va a ser una tarde muy agradable y también diferente. Porque la verdad que te vas a sorprender. Esto no es una cosa que se ve todos los días en Varela. Entrada completa. Entrada completa. Sí, ya pregunté. Sí, sí. No voy a más, se terminó. No voy a más, se terminó. Para que si llenan mucho no hay incomodidad, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo hacemos la próxima en el salón grande? Que ahora lo teníamos pensado hacerlo en el salón grande. Pero como todo, arrugamos un poco. ¿Me entendés? Al salón grande, vos tenés que llenarlo al salón. No, y para este espectáculo se necesita que tenga buena acústica. Y el salón grande es muy alto y la acústica es complicada. Bueno, así que tenemos chocolate, repotería de lo que pida. Salado dulce, lo que sea. Todo, todo. Y buena música. Así que vamos a pasar una tarde muy agradable y diferente. ¿Presentamos el espectáculo? Dale, vamos a presentar el espectáculo. Muchas gracias, buena tarde. Bueno, muy bien. Patricia Silviera, Mujeres Unidas. Y seguimos mirando, seguimos mirando porque ya van las imágenes con ustedes. Infoías TV, Canal 2 de Las Cano. Mujeres Unidas. Buenas tardes, gente de Varela. Hoy tenemos una nueva tarde inolvidable. Les pido ya un fuerte aplauso para esta gente que es la sorpresa de la tarde. Se han venido de Barra del Chuy y de Chuy para acompañarnos esta tarde. Han venido en forma solidaria a colaborar con Mujeres Unidas. Y eso para nosotros tiene muchísimo valor. Entonces, les voy a presentar al Grupo Coral Ajupenbaipú de Barrio Pumallen de Barra del Chuy. Con ustedes, Olivera. Buenas tardes a todos y a nuestro público. Buenas tardes a nuestro público. Hemos venido de José de Barra del Chuy, el grupo de danzas y coro, para darles un momento de alegría en este pueblo que nosotros vivimos. El pueblo que nosotros vivimos en él y lo agradecemos muchísimo. Hoy presentamos el coro de Ajupenbaipú, dirigido por el meme Rodríguez, en guitarra, en bajo lo tenemos a Paulito, en cuerda lo tenemos a nuestra querida Mirta y en cajón a Malvete sin mentira. Y por el grupo de danza, nos dirigimos a nuestra compañera Susana Azurrán, que es también nuestra profesora, nuestros hijos del pueblo. Esto no sé qué me gusta. Vivimos con alegría, con fuerza y dignidad para tener el privilegio de llegar a esta edad. Nos quedamos en soledad, escuchar y vivir, generar sabias nuevas, valorar y compartir. Apostar al amor y tolerancia. También a la comprensión. Hace falta mucha paciencia cuando nos llama el corazón. Que se terminen las tristezas. Que no haya pena y ansiedad. Llegó la hora de la fiesta, llegó la hora de cantar. Es un placer estar con ustedes, poder colaborar y decirles que cada vez que nos necesiten, nos inviten y si ya queremos estar presentes. Ahora, ¿de acuerdo a lo que dice ella de tolerancia? ¿Tolerancia? Yo te aguantaré. ¡Aplausos! Gracias. 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 mostrado es algo de lo que hacemos. Ya hemos mostrado nuestras canciones, ahora vamos a mostrar nuestra danza. Danza criolla, por supuesto, que es lo que nos gusta. Les repito y recuerdo esto, son un estupro de tercera edad y es una asociación de jubilados y pensionistas. O sea que con esa idea ya ustedes se imaginan la falla etaria con la que estamos trabajando. Es una de las mejores de la banda. Emocioné, emocioné. Bueno, ahora es mejor. Hay que darse aire. Te lleva el viento por el mal camino. Y hoy en adelante no seré concilio. Y aunque ya es muy tarde, te diré lo mismo. Que te cubra el mando, otro buen amigo. No te has dado cuenta que hay un buen motivo para que mi alma huya del peligro. Si con el disparo de tu amor, piquito, silenciaste el campo de mis propios brillos. Sin saber tus planes, yo me busqué a ti. Si con el disparo de tu amor, piquito, silenciaste el campo de mis propios brillos. Si con el disparo de tu amor, piquito, silenciaste el campo de mis propios brillos. Si con el disparo de tu amor, piquito, silenciaste el campo de mis propios brillos. Si con el disparo de tu amor, piquito, silenciaste el campo de mis propios brillos. Y los pintos. Cuando al paso de los años, la cadena se partió. Bailó en cada etapa, volví libre, libre como su flambo. Arraigado, seis labores, carnavalos. Su gran formo, en blanco, a su ideo, en pedrero, siempre abrigo. Con milicos de luna me chupando. Si no se ha molido, bien dominó. Ya estamos en los palos, en el alrededor de él. Ya paro. Bien. Todos al centro. Le hace un reconocimiento a las personas que solidariamente vienen a colaborar con nosotros. La profe de danza anda por ahí. Está acá. Bueno, entonces queremos... Cacha, no te me vayas. Hay otra más de Marilas. Cacha, no te me vayas. Llega la vida, traje por amor, a ti, ven a ti. Llega la vida, traje por amor, a ti, ven a ti. Llega la vida, traje por amor, a ti, ven a ti. Llega la vida, traje por amor, a ti, ven a ti. Llega la vida, traje por amor, a ti, ven a ti. Llega la vida, traje por amor, a ti. Llega la vida, traje por amor, a ti, ven a ti. ¡Aplausos! 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 Más por si duerme, él te estará esperando para amarte, y no estaré celoso de perderte, y abrícate, despienta bien ese vestido, te contaré, que no sorprende, que adoramos, y déjate, que van preparando el equipaje, perdóname, si te hago tan pregunto, y no estaré celoso de perderte, y no estaré celoso de perderte, y no estaré celoso de perderte, a que deriva el tiempo libre. Más ola se aleja, el tiempo, el río del Guadalba, la serenidad, que no hay nada, 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 es una ola, un trombo amé, y cuando va a mi lado, o va a dar, Pero la espuma de tu amor me va a decir Que es por eso que he jurado no amarte Hasta el rato me vuelvas a lo que eres ¡Arriba! La sombra se alienta del río del mar El río de tu amor me hace brillar Que eres una ola, muy pronto no ves Son tus claras unidas, la razón te invita Amo tus ojos azules y yo sé cómo conquistamos Que eres una ola, muy pronto no ves Que eres una ola, muy pronto no ves Que eres una ola, muy pronto no ves Y disfrutar de esta felicidad Quiero besar los ojos de su hombre Quiero amar la eternidad Que eres una ola, muy pronto no ves El 25 de agosto, fecha patria Y no podíamos faltar en la sociedad criolla José Pedro Varela, ¿no? Buen día Ferriso, mucho gusto Bueno, buen día, el gusto es mío Y de toda la comisión de la sociedad criolla Sí, los 25 de agosto Todos los años se hace la asamblea anual Este año tocó la elección de autoridad Presentación de nuevas listas Pero no se presentó nadie Así que bueno Seguiremos trabajando dos años más Si Dios quiere Sigue Ferriso y el resto de los compañeros Y el resto, sí Algunos cambiaron, sí Algunos, digo, no Salieron y otros entraron Digo, como entró Gastón Fernández La escribana de este Belquimena Bueno, entraron unos cuantos Digo que ahora se va a dar la nota ahí Claro, claro Este Y bueno Los encuentra trabajando muy bien, ¿no? Estamos trabajando muy bien Porque a pesar de todo, digo que Usted siempre le ha puesto entusiasmo La última fiesta anduvo muy bien ¿Se acuerda que tuvimos en mayo? Muy bien, muy bien El primero de mayo El 30 de abril Y el primero de mayo Fue una fiesta Que quedó en el recuerdo de todo Este Tuvimos un montón de dificultades Estos dos años No hicimos lo que nosotros queríamos hacer Porque queríamos hacer un montón de cosas Y no pudimos Porque Primero que el año pasado No pudimos hacer la fiesta Que es la que nos deja dinero, ¿no? Este Y no la pudimos hacer Y bueno Y después Como todos saben Que nos va a saltar un edificio Bueno Y todo Todo son gastos Que se hay que reponer Hay que pagar el empleado Hay que pagar el conserje Hay que pagar el corte de pasto Y bueno Todo este Y nosotros Como siempre digo No salimos nunca con rifas a la calle Ni nada Porque entendemos que hay otra institución Y que Lo hacen dentro de ustedes mismos Dentro Con los socios Con la plata de los socios Y con el barquiler Y ahí nos vamos manejando Este Esperemos que este año Gracias a Dios Digo Hicimos buena plata Y podamos Terminar los proyectos Terminar los proyectos Que no habíamos pensado Que tenemos Yo que sé Refacción de baño Y un montón de cosas Habíamos hablado de un parque Acá también De un parque Que incluso estaban las antigüedades Tenían las antigüedades Para ponerlas justamente Dedicadas Sí, sí, sí Estaban acá Pero digo Las tenemos en las casas Pero no podemos No nos pudimos Digo Porque todo tiene un costo Digo Y más bajo Más caro Pero hay que ponerse No es muy fácil Y hoy que se hace La asamblea general O sea La presentación De todo De sobre herida Y todo eso Hoy se hace Sí, se hace La rendición de cuentas Lo que se gastó Lo que se hizo Este Ya quiero aprovechar Para decir que se hizo Todo el parrillero nuevo Se arregló Que costó un montón de peso Este Parte de instalación eléctrica De la criolla Que ya era instalación vieja Que ya estaba Muy muy Fallando por varios lados Se hizo Se arregló todo de nuevo Y ahí tenemos un buen costo Y ahí tenemos un buen costo Sí Pero estamos dentro De las reglas normales De seguridad Que es lo más importante Sí, lo más importante Y nos queda todavía Recordamos que ustedes lo prestan O lo alquilan No sé Sí, se alquilan Se alquilan, sí Digo Y tenemos que tener la seguridad De que esto funcione Digo Que no venga Y pase un accidente Digo Las acciones Digo Como todo pasa Digo Las instalaciones Hay que hacerlas nuevas Hay que renovarlas Y tiene que ser Como tiene que ser ¿Cuántos años tenemos De la sociedad criolla? Bueno Yo sí le digo Hoy por hoy Estamos festejando 25 años Que no Que no es una casualidad Nosotros Entramos en el 2000 No En el 98 Ahí va 1998 Pero Claro Los papeles Fue otra gente Que los fundó Los papeles Estuvieron en otras manos Ahora Ayer Revisando unos papeles El 12 de agosto Cumplió 25 años Los primeros pioneros Como tiene el nombre Uruguay Uruguay Desfilaron 25 de agosto A Montevideo Y de ahí Se vinieron entusiasmados Que tenían que armar algo Acá en Varela Y bueno Y tanto anduvieron Y buscaron predios Para allá y para acá Y hasta que encontraron acá Hicieron esto Y bueno Y por eso quedó la fecha El 25 de agosto Pero la realidad Que fue Digo La personería jurídica Y todo Fue el 12 de agosto Los papeles lo dicen Los papeles lo dicen Claro Seguro Pero entonces Digo Nosotros De haber Sabido antes De haber Hubiéramos organizado Otra cosa Pero ya Digo Si Si es que vamos a seguir Digo Que creo que Pero si hemos año Hay tiempo todavía Pensamos más Más adelante Para el año que viene O más a fin de año Con el tiempo esté bueno Hacer un buen festejo Para festejar Los 25 Con toda la familia De la criolla El lugar está El parque Hoy estamos un día de lluvia Pero el parque este Es hermoso Está hermoso Acceso total La ruta ahí A 200 metros Si, si La ruta a 200 metros Digo Es un local Es un local Que hay que tener Hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Y hoy por hoy Digo La comisión Es sesional Gente muy bien Todo Pero Todos trabajan Y no es tan fácil No hay tiempo No hay tiempo Digo El único que Que ando en la vuelta Que ando todos los días Porque no tengo nada que hacer Ya trabajé lo que iba a trabajar Me jubilé Y bueno Y ahora Voy y vengo igual Todos los días Vivo a 10 kilómetros De Varela Y bueno Y corto el pasto Y limpio Y ando ahí Con el compañero Al costa Que es el consejo Cuida Seguro Y bueno Por suerte Lo vamos manteniendo Y vamos a seguir Luchando Muy bien Ferrizo Un pequeño mensaje Nomás para esa juventud Que le gusta el campo Usted sabe Como lo que la pregunta Y después Seguimos mirando la fiesta El mensaje Para la gente joven Que se arrimen A una institución de esta Que vengan Que tenemos un ruedo precioso Ahí abajo Que se puede jugar al pato Que se puede hacer Carre de sortija Que se puede hacer Una yerra Que eso es bueno Para la juventud La gente Hay muchos muchachos En el campo Que a veces No tienen más remedio Que venirse a un baile de noche Porque no hay otra cosa Porque no hay Yo que sé Y mantener la cultura Y se mantiene la cultura No se deja quedar La tradición Que es lo más lindo Que nos dejaron Los antepasados ¿No? Digo Se estaba armando Un equipo de patos De jugar al pato En una botija de acá Que incluso Nos pidieron la institución Y se están Están ensayando Practicando ahí Pero bueno Esperemos que esto Funcione Y que pueda salir Todo eso Muy bien Muchísimas gracias Ferricio Vamos a pasar adentro A ver Que pasa en la asamblea Nos vemos Gracias Estamos yendo Muchas gracias A ustedes por haber venido Y un agradecimiento grande A toda la prensa de Varela Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Bueno Estuvimos acá en la sede De la sociedad Querida José Pedro Varela Como ustedes ven ahí Uruguay Nieto Y seguimos Seguimos haciendo más notas Para Infodias TV Y para Canal 2 de Las Cano Mostrando estas cosas nuestras Que tenemos acá en la ciudad Que a veces No se ven Pero bueno Las buscamos Son cosas positivas Ya venimos Ya venimos Tengo que ir A ver Mira Y sigue ganando Y sigue ganando Y me hace cero Y me hace cero Y me hace cero Y va a ganar Y más está grito No entiendo Y más está grito Yo no tengo Yo tampoco No veo eso así No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, ahí tenemos Al amigo Paco Sosa A mis amigos Al amigo Paco Sosa Y allá que tenemos A un amigazo que Cabritos Tellis Gaucho Gran Ginete Gaucho De las tradiciones En esta reunión Que hay En la Asamblea General del Año En la Sociedad Criolla De José Pedro Varela Donde estamos presentes Y acá estamos presenciando Un partidito de truco Que creo que es por nada Me parece Lo único que se ven Son unos porotos Ahí sobre la mesa Nada más Creo que En la tradicional Aunque como debe ser Porque en Uruguay Es la tradición Ahí tienen ¿Ve? Es su tradicional Medio tanque Uruguayo Y acá tenemos A su Digamos que en este momento El que lo está usando Buen día Buen día ¿Está a punto eso? Está casi Ahí ¿Sale o no sale? Sale, sí Sale Y allá en la olla Que tenemos al fondo ¿Qué tenemos? Allá una cazuela Opa ¿Está buena esa o no? Está, está Tienes que subir Para destaparla Para mirarla No Después la vamos a probar En el plato Ahí Bueno, buen día Gaucho ¿Cómo les va? Buen día Feliz día de la patria ¿No? Efectivamente Lástima que son muy jodidos Los gauchos Están sentados Bueno, muchas gracias Buen día Buen día ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siempre conservando la tradición ¿Verdad? Y bueno Con la familia Exactamente Exactamente Muy bien Carmen Siempre la tradición El mate amargo No puede faltar No puede faltar Imágenes Estás reunido Ni él Bueno Pero te hemos rodeado De juventud también ¿No? Sí Bueno, vamos a ver ¿Quién está por acá? Con el mate amargo Buen día ¿Cómo es tu nombre? Buen día Bien, ¿y usted? ¿Cómo es tu nombre? Valentina Carabajal Muy bien ¿Te gusta esto? La tradición Por el apellido A través del chiquito Sí Ah, qué bueno eso ¿No? Buen mate amargo Y disfrutado De la sede hermosa Que tienen acá Sí Bueno, muchas gracias ¿Eh? Usted ¿Tu nombre? Claro, no sé ¿También te gusta esto? Sí Me gusta El mate amargo Y la tradición Sí 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 Muy bien Muchas gracias Así que Bueno, mira La misma comisión Que está trabajando Con alguna innovación Que ahora el secretario Le va a decir Nosotros en estos dos años Hemos trabajado Bastante Hemos pasado bastante mal No ha sido fácil Mantener la institución Porque el año pasado No pudimos hacer las dientes El primero de mayo Que es lo que nos Sustenta después de todo Porque tenemos que pagar Conciencia Que tenemos que pagar Contepasto Que tenemos que pagar El mantenimiento De la institución Y que ahora Y todo eso tiene un puesto Que no es muy barato Pero bueno Nosotros nunca La institución Nunca salió Con una misma Para caer Porque entendemos Que hay otras Otras instituciones Como de enseñanza De la salud Que necesitan Bastante más Que nosotros Nosotros no manejamos Pero venimos manejando Con el padero Pero por suerte Pudimos sortear Estos dos años Tuvimos ahí Un montón de tropiezos Porque todos saben Que nos vandalizaron Acá No pudimos hacer La fiesta Acá Vamos con vacas Compradas Que nos costó Un montón De unos miles De dólares Que no las pudimos Ganar después Que bueno Estos también Vamos a cambiar De ahora Y bueno Pero pudimos Pasarlo Esperemos que en estos Dos años Que podamos seguir Podamos hacer La idea nuestra Es conservar El tradicional Como ya les adelantó Leonel Tuvimos algunas dificultades En el camino Pero con todo Pudimos salir adelante En la parte económica Que es lo que a mí Me compete Actualmente Tenemos en caja Unos 145 mil pesos Y bueno Con eso Vamos a seguir Llevando adelante Esta institución Que todos Como que todos Los que estamos aquí Queremos mucho Y vamos a tratar De irla mejorando Día a día Este Bueno Nada más Agradecerles Este No se cansen De venir Y Lo que sí Todos pedimos Es que Cada uno Trate de sembrar Un poquito Esta semillita En otro Para que perduren El tiempo Este Como está ocurriendo Con los jóvenes rurales Este Que en cierta forma Tenemos la tranquilidad De que De que Lo van a saber Llevar adelante Porque ya no están Demostrando eso Les agradezco A todos ellos también Y bueno A disfrutar del día Y a seguir adelante Gracias Digo Que Viñano No está De concorrer Nada más Muchas gracias Aplausos 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 La institución Y que lo conserva Es humilde Pero Vale mucho Me parece Para nosotros Y por qué también Muchas gracias Me dejan hablar Un minuto Bueno Bueno Sí Hace 26 años Se fundó La Sociedad de hoy Llevaré No No Nos captamos Ahí Juan Escribana Ivana Lechicha Costa René Santo Julio Garnales El Nene Beatriz Y yo Nosotros Lo que hicimos Fue el comienzo De una obra Que hoy en día Sería imposible hacer Y que las comisiones Que han pasado Por acá Han sabido Mantener Y yo Escuchaba Tentamente A Ferrizo Diciendo Los sacrificios Que hay que hacer Para mantener Una obra Y es verdad Es verdad No solo Económico Sino de la parte Social Esta obra Hoy en día Bueno Sería imposible Hacerla Pero Como Está hecha De José Pedro Varela La gente Varela Apoya Estas instituciones Así Yo A mi me parece Que lo que habría Que hacer Simplemente Darle más Difusión En el pueblo Para que haya Más gente Que sea La socio De la sociedad Que digo ya Porque Es muy pequeño Pero si somos Muchos El aporte Va a ser grande Y se van a poder Hacer Todas las obras Así que Gracias a todas Las comisiones Que han pasado Que han Trabajado Muy bien Han hecho Muchos sacrificios Porque no es fácil Venir a las reuniones No es fácil Juntar dinero Y no es fácil Administrar Algo Que es de todo Que no es propio Pero que sin embargo Se ha hecho Y creo Que esto va a seguir No se puede tener Es una tradición Es algo Que no se puede perder Y el recinto De la manera Estoy seguro Que no se va a perder Entonces Este El agradecimiento Para todos Y yo quisiera Que el año que viene Pudieran ustedes Invitar a dos A dos personas Que tuvieron Mucho que ver Con Las otras Con el colegio De la criolla Uno Felipe Suárez Que en aquel momento Era secretario De la intendencia Y que cada vez Que venía Este El arquitecto De Montevideo Yo le pegaba Y veníamos Y Felipe Contribuyó muchísimo Hacer el parriller Y hacer la camina La criolla Y el otro Es así Desde los santos Que tengo ahí Los planos Los planos Originales Los planos no La La maqueta Original De la criolla Que los tengo ahí Los voy a Los traje para que los vieran Están medios Exteriorados Pero creo que se pueden Poner un vídeo Y que queden En la sociedad Criolla Este Bueno Vieron mucha gente Que trabajó Aparte de la comisión Y quiero recordar A Tito Juárez Era una cantidad De gente Que ahora Bueno Pero en el Tito Quiero agradecer A toda aquella gente Que nos acompañó Porque nosotros Simplemente Eramos los que Los que estábamos En la cabeza De la divinidad Pero la gente Que nos acompañó Él sabe bien Él tiene que acordarse De más gente Que nos acompañó Toda la vida Pero si fuera posible Para mí Quiero invitar Al Cidre de los Santos Y a Felipe Para Para agradecerle Que nos ayudó muchísimo Nos ayudaron muchísimo Entonces Con ese recuerdo Bueno La entrega Al equipo La entrega No sé No sé si Se encuentra Creo que no Bueno Sergen Le hacemos Entregar a José Cabo El esposo Que es el recuerdo A sus señoras Para que Le reconocerán De la institución Muchas gracias Y esperemos Que siempre Nos acompañen Así que Ese es nuestro recuerdo Para ustedes Nosotros Agradecemos A la sociedad Que hoy Ya fuertamos Un puente Y siempre Vamos a estar Para lo que necesiten Y nada Nada más que agradecerle Gracias Món de corazón Y siempre Te vamos a estar Bueno Muchísimas gracias Disculpe Y primero Primero Me voy a hacer Disculpe Por haber llegado a tarde Pero realmente Se me complicó Bueno Agradezco muchísimo Bueno Si es cierto Me doy Agradezco A esta poquito De la noche Que se la llame Porque la suerte La barba De un viento De paraje A esta poquito De la noche Se la llame Porque la suerte La barba De un viento De paraje Compañero de la habitación, tonando toda la granja. ¡Saludos! 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 Esta miranda cuando viene del trasor, disimpernizosa se quiere acomodar. Va a resonar donde la prima ya volvora, y se acomoda como que se va a quedar. Va a resonar donde la prima ya volvora, y se acomoda como que se va a quedar. Si el chororista ya me dio la madrugada, que para ustedes yo no se me va a quedar. No dejen nunca de cantar esta miranda, y no dejen nunca de cantar esta miranda. No dejen nunca de cantar esta miranda, y no dejen nunca de cantar esta miranda. No dejen nunca de cantar estas miranda, y no dejen nunca de cantar esta miranda. No dejen nunca de cantar esta miranda. ¡Gracias! 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 Si desarrollo mujer Yo soy arena para que vuele mujer ¿Arrancamos, José Carlos? Arrancamos A servir. Segundo plato Espectacular esta de eso, ¿no? ¡miren lo que es eso! Maravilloso Yo tengo un café. Yo tengo un café. Yo tengo un café. El teléfono 4455-9033. Transporte propio. Vamos a toda la zona. Cuculcán, del Lourdes y Báñez. La historia en repostería continúa. Somos profesionales. Tartas saladas, postres infantiles, casamientos, cumpleaños, eventos en general. Montevideo, celular 099-583-249. José Pedro Varela, 4455-9486. Egresados de Alta Escuela de Gastronomía. Diez años de experiencia. Cuculcán, Gourmet, del Lourdes y Báñez. La historia en repostería continúa. Barraca Patrón Limitada. Herramientas eléctricas, profesionales y hobby. Sanitaria, electricidad, mueblería, electrodomésticos. Representantes para la zona de motos Anela. Hierros en todos los perfiles. Hierros redondos. Chapas para techo. Maderas. Cementos de construcción. Cerámicas y mucho más. La Valleja y Soriano. José Pedro Varela. Teléfono 4455-9500. Fax 4455-7780. En Uruguay, la violencia hacia niñas, niños y adolescentes continúa siendo una de las formas más extremas de vulneración de derechos. La violencia tiene diferentes formas. Maltrato físico. Maltrato emocional. Necesidades básicas insatisfechas. Abuso sexual. De las víctimas de violencia sexual, la mayoría son niñas y adolescentes. Y en la mayoría de los casos, el abusador es hombre y es parte de la familia. Un 88% de los casos de violencia no pasan solo una vez. Se repiten. Y se repiten. Y se repiten. La violencia contra niñas, niños y adolescentes está cerca. Existe cuando la vemos. Existe cuando no la vemos. Y existe aunque no queramos verla. Cambiar esta realidad depende del compromiso de todas y todos. La violencia contra 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 la